Hola que tal amigos y amigas sean bienvenidos a un nuevo video el día de hoy amigos como pueden ver estamos nuevamente en la Tommy Jerry esta vez con 1100 pesos pero vamos a jugándola de 15 pesos cada uno esta vez no va a ser apuesta máxima hace ratito ya le dimos apuesta máxima y nos fue bastante mal espero en la revancha amigos poder recuperar algo de lo que ya nos quitó en el video anterior y pues nada amigos vamos a darle nos cuesta 120 pesos el tiro empezamos con 1100 pesos y pues a ver que pasa el bonus este yo creo no ha de tardar mucho en soltarlo o al menos eso es lo que yo espero amigos porque ya están prendidos los cuatro foquitos no puede ser amigos que me suelta un rebote y de resuelta de rebote me suelta el tom eso si que no es justo que caso tiene amigos que te suelte de rebote el tom si no te lo va a pagar bueno ahí nos sale por lo menos los 7 300 pesitos vamos allá amigos con un premio que no sé no sé cuánto pero si me llega a soltar algo de premio yo creo que me voy a andar retirando porque en el video anterior como les comento ya me quitó pues un buen lo que le habíamos echado 1800 con eso empezamos en el video anterior y pues nada vamos a ver aquí a ver que pasa salen quedan 935 se viene sandía ahí está amigos recuperamos 300 pesitos más premio de 30 pesitos nada más otro más de 30 es que en el video anterior amigos también así estuvo de que como que soltando puro premio de los pequeños puros así ahí me soltaba de 60 pesos porque era puesta máxima y pues aquí me lo paga en 30 porque estamos apostando la mitad solamente 15 pesitos cada uno pero bueno vamos a dejarlo así vamos a seguirle dando y vamos a ver al final a ver cómo termina esto espero termine bastante bien amigos ya que en el video anterior no más nos resultó ahí está amigos por fin me soltó el bonus 300 pesitos del bonus ya con eso llegaremos a 995 pues no es ni siquiera lo que le echamos pero de algo nos sirve de algo nos sirve ahí está 300 pesitos y pues vamos a seguir con esto ahorita ya el bonus ya subió a 350 pesos pero todavía para que lo suelte todavía falta bastante amigos ya se la saben que en esta máquina tienen que prender los cuatro foquitos esos para que te lo llegue a soltar si no no lo suelta para nada sale premio de 150 ahí vamos medio recuperando premio de 150 nuevamente a ver vamos a intentar doblar esa cerecita a ver si la hacemos ahí está amigos si se armó 150 sale seguimos tom ahí está amigos primer tom que me llega a salir tenemos 1055 vamos a ver cuánto nos paga va el trenecito amigos espero que si toque algo bueno 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 no puede ser amigos solamente 330 no alcanzan a agarrar ningún premio de los grandes solamente cerecitas y esa naranjita amigos pero bueno sale seguimos a ver si ahorita nos volviera a tocar otra vez el tom mira nomás sale la estrellita vamos amigos vamos yo pienso que con otra vez que me llegara a salir el tom pudiera ser pudiera ser que entonces si tal vez nos andaríamos retirando y espero que salga pronto ahí está estrellita de nuevo 300 pesos más vamos mira se quedó a uno amigos de llegar al tom vamos 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 quedan 1160 todavía 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 tenemos oportunidad de poder hacer algo estrellita otra vez ahí está amigos otros 300 no me lo ha querido pagar el premio como al doble o así amigos pero espero que ahorita si suelte ya mínimo que me soltara a cualquiera de los dos jerry amigos ya no me acuerdo cuál es el que paga más creo que el de arriba es el que paga más te paga 120 pesos por cada peso que le tengas apostado en este caso pues le tenemos apostado 15 pesos si llegara a salir el jerry de arriba amigos nos daría un premio de tanto como 1800 pesos así que ojalá que si lo soltara amigos si saliera el de abajo pues ese te paga 60 por peso así que serían 900 pesos lo que nos daría de todos nos estaría bien aunque llegara a salir el de abajo creo que nos andaríamos retirando con eso queda 995 se viene tom no no llegó amigos no llegó se quedó la cerecita yo esperaba que si fuera a llegar amigos ese el cerecita al tom pero no llegó el crédito me sigue bajando tenemos 770 sigue bajando más y sigue bajando más y sigue bajando más amigos no puede ser vean todos los premios pequeños que me saca y otro más de 30 pesos no puede ser posible amigos quedan 410 otro más de 30 no es que van un montón de premios de 30 y así es cuando te truena de plano la máquina amigos quedan 230 pesitos estrellita ahí está recuperamos 300 cerecita y es que no quiero ni arriesgar a doblar amigos porque la estoy viendo complicada la cosa y no quiero arriesgar a doblar y regarla mira y sigue soltando sus premios de 30 pesos no puede ser así no me voy a alcanzar a recuperar ocupamos que suelte un buen premio amigos me quedan solamente 125 pesos me quedan solamente 35 no amigos de plano no quiere soltar vamos a apostarle los 35 que me quedaban le damos arriesgamos a doblar amigos 20 pesos y lo pierdo todavía de pilón no amigos ya definitivamente dos veces haber perdido en esta máquina ya no voy a jugar en ella y pues nada amigos espero que les haya gustado el vídeo si fue así ya saben dejen su like no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones así que amigos si más que sí yo me despido cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima adiós